Contamos contigo Miguel Contamos contigo Miguel Contamos contigo Miguel ¿Lo has visto? ¿Lo has visto? ¡Leo! ¡Leo! Espera ¡Leo! ¡Messi! ¡Chiquitito! Ahora tienes ahí detrás, ¿no? Tampoco ¡Leo! ¡Chiquitito! ¡Mejor jugador de la historia! ¡Dios! ¿Dónde está Dios? No está Cago en la leche Yo creo que El chiquitito iba a estar aquí No pasa nada Leo, como en Roma Como en Turín Como en el Calderón Como en Argentina No eres Dios, eres buen tío Terrenal, pero estos están llevadas a ruina ¿Dónde está Leo? ¿Dónde está Leo? Leo, esto es un chorreo Cuatro, Cristóbal Soria Esto es un chorreo Sin tocamiento, como ha hecho el Barça Que no toca nada Esto es un chorreo Mira, la copa tan linda ¿Sabéis quién la gana? El Real Madrid Este Este es el que gana la copa tan linda El único equipo español Que sabe estar a la altura Cuando digan la línea de las competiciones Un año tras otro